El director de obras públicas en Celaya, Enrique Miranda Carrera, confirmó que la construcción del puente en la intersección de las avenidas Constituyentes y Paseo del Bajío va en tiempo y forma y espera esté terminada en breve. No obstante, reconoció que los contratistas dieron a conocer una fecha muy próxima de entrega de la obra, pero podrían no cumplir. Bien, por ahí ya tuvimos algunos acuerdos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, obviamente todo fue verbal, con el encargado de la supervisión de la obra, pues se habló de lo que van a hacer ellos, del tiempo, ellos pretenden terminar al 31 de agosto. Yo la verdad lo veo un poco complicado, pero esperemos que sí lo logren, ¿verdad? En cuanto a esa obra, sentimos que va un poco lenta, ellos están reprogramando la obra inicialmente al 31 de agosto. Es ocasional que no van a salir, pero esperemos que sí, sí lo hagan. Sobre la obra de ampliación del puente debajo de la autopista Celaya-Querétaro para acceder a la comunidad de San Miguel Octopan, Miranda Carrera habló del retraso de la misma. La ampliación del paso a San Miguel Octopan, dijeron que esta semana lo iban a reiniciar, probablemente mañana. Se confirmó que fue por falta de recursos, ¿qué es lo que ha retrasado esta obra o las obras? Sí, no se les habían pagado unas estimaciones y se paró más que nada esa, la de constituyentes sigue trabajando, no ha parado en ningún momento. Finalmente, manifestó que ambas obras siguen en ejecución con recursos de la Federación, tal y como era el compromiso. Con imágenes de Francisco Jiménez. Para PIA Noticias, América Ortiz. Gracias. 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 Gracias.